Su perra DS, diosa, disfrutaba tanto del paseo que Pedro Dinis, un vecino de Carrieres Sur-Guyon-Seine, en las afueras de París, decidió seguir un rato. Y no se arrepiente para nada. Porque cuando DS se metió en un terreno baldio, su amo encontró y salvó a Atena, una perra que había sido enterrada viva. El caso provocó una ola de indignación en Francia y el dueño de la mascota, que fue identificado, podría ser condenado a una pena de cárcel. Estuvimos en el lugar correcto en el momento adecuado para salvar una vida, la de una perra que había sido cruelmente enterrada viva. Apenas se podía ver su cabeza a causa de la cantidad de tierra que cubría su cuerpo, escribió Dinis en su cuenta de Facebook, donde compartió imágenes del rescate que sacó una amiga que lo acompañaba para alertar sobre el caso de maltrato animal. Su cuerpo estaba rodeado de piedras y habían atado su correa a una bolsa con escombros para evitar que se escapara, indicó una fuente policial al diario Le París y en punto Dinis llamó a los servicios de emergencia y liberó al animal un adogo de burdeos. La perra, en estado de conmoción y deshidratada, fue trasladada a una veterinaria. La policía identificó rápidamente al dueño porque Atena estaba tatuada a punto interrogado por la policía en la comisaría, el joven de 21 años negó los hechos y aseguró que el perro se había escapado. La perra tiene más de 10 años y sufre artrosis, es difícil imaginar que pueda haberse escapado así, dijo la misma fuente. El propietario será juzgado por actos de crueldad contra un animal y desacato, un delito pasible de dos años de cárcel y una multa de 30.000 euros. Desde el miércoles circula en Internet una petición para reclamar que se aplique, la pena máxima. El año pasado, la publicación en Internet de un video que mostraba a un hombre lanzando al aire a un gato generó una ola de indignación similar. El individuo fue condenado a un año de cárcel.